Yo siempre he creído en la justicia, siempre he dicho que no quiero inocente preso, que quiero culpable. Marilyn Martínez nunca me dio la cara, míreme ahora Marilyn, míreme la cara. Ahora, cuando digo que no siento odio en mi corazón es porque tengo al Señor aquí adentro. Yo nunca pensé que a mi hija me le era incapaz de hacérmela eso, porque si mi hija, yo me había soñado eso, yo no la había dejado salir. Pero míreme la cara, para que se lleve de reflexión lo que le tengo que decir. Si hubiese sido inverso, a mí me habían tenido que matar, para que mataran a un hijo suyo. Tenían que matarme a mí primero. Porque a pesar de todo lo que Marilyn y usted y lo que tuvieron me le hicieron a mí, yo le sigo queriendo a sus hijos. A pesar de todo, Marilyn Martínez le di amor sincero a sus hijos, le di amor sincero a Milo, no porque tenía amores con mi hija. No me enteré de que ellos tuvieron amores. Me enteré cuando mi hija tenía casi 15 años y le di los consejos que tenía que darle. Pero mi hija me dijo que en los sentimientos no se mandaba. No podía sacarle el corazón para que olvidara a Marlon Martínez. Son muchas las personas que me han criticado. Yo no mando en los sentimientos de mis hijos. Una madre no manda en los sentimientos de sus hijos. Una madre da consejo. Y lo sienta aconsejarlo. No iba a votar de mi casa a mi hija. Y si tenía que irme con ella, yo lo iba a hacer para criar a mi nieto al lado de mi hija. Milo me pide perdón. Pero no es un perdón verdadero. No es un perdón donde tú tienes la cara para mirármela y decirme que estás arrepentido. Porque tú no estás arrepentido. Y el día que tú estés arrepentido, tú me vas a llamar y me vas a decir lo que faltan que tuvieron en esa habitación. No te costará año para decirlo. Porque tu conciencia no te va a dejar vivir. Te quise como a un hijo. Pero no porque tenía poder y dinero. Era porque vivía vacío y carecido de amor. Porque tú no tenías amor de madre como tenías que tenerlo. Porque tu madre vivía en su negocio y su política. No la critico por eso. Es tu vida, no me meto. Mírame a la cara. Porque merezco que tú y Miley me miren a la cara por primera vez después del 23 de agosto que me la arrancaron la vida mía. Y todavía ustedes no han podido mirarme a la cara. Es verdad. Yo dije que ustedes eran personas honorables. Porque no podía subirme a ese estrado y decir mentiras. Pero hoy no puedo decir lo mismo porque todavía Miley Martínez y Marlin Martínez no han podido mirarme a la cara y decirme ¿qué pasó? Y si Miley Martínez, míreme Miley Martínez, si usted el día que me arrancaron la vida a mi hija había ido a mi casa y me dice ahora pasó una desgracia, me entrega a mi hija, usted no pudiera sentar en ese sitio. Me le tiraron la dignidad por el suelo, no me la dejaron llorar ni abrazarla y yo por eso clamo justicia y que la muerte de mi hija no quede impune. No es de redes sociales, es dignidad. Es del orgullo que me lo quitaron a mi hija. Me arrancaron una niña que no andaba bebiendo ni parrandearon. Me arrancaron a mi hija que vivía pegada de la falda mía. No puedo decirme, solo le pido a Dios que algún día se arrepienta.